El Republicano Ayuntamiento de Río Bravo, que preside el licenciado Juan Diego Guajardo Anzaldúa, el Sistema DIF, a cargo de su presidenta Rosalba Viera de Guajardo, y la iniciativa privada, hicieron entrega de 3.800 despensas a familias de bajos recursos. Seguimos trabajando para el bienestar de todos los riobravenses. Pavimentación, bacheo, encalichamiento, parques, jardines y la Casa del Arte. Todo en beneficio de Río Bravo. Grande como su gente. Gracias.